bueno esta es la lacto que estoy ofreciendo por MercadoLibre como ustedes podran ver no tiene ningún detalle esta toda nuevecita yo simplemente la utilizaba era para trabajar con el video BIM esta funcional ustedes pueden ver es un 21M tiene montado el Windows XP Service Pack 3 con el Office 2003 tiene su antivirus esta totalmente operativo tengo también como ustedes podran ver la caja original donde vino con su regulador o cargador tengo también el CD que se utiliza para cuartiones de recovery el CD recovery trae también otro software original Microsoft Word versión 8 ok ah bueno ya entro a Windows esta maquinita es super rápida como ustedes pueden apreciar vamos a colocar un poquito aquí que se vea mejor ok ahí esta todo funcional es muy rápida tiene un giga de ram y descubro de 80 la estoy vendiendo la estoy vendiendo realmente porque adquirió otra recientemente bueno gracias gracias